Hola a todos, bienvenidos al canal de Mirandai, que gusto tenerte por aquí. En el videito de hoy haremos esta linda copa para decorar en navidad con materiales reciclados, así que te invito a que me acompañes en este video. Para comenzar voy a utilizar este recipiente redondeado, dos tapas plásticas y un carrete. Y los voy a pegar poniendo el carrete entre las dos tapas. Y para ello voy a utilizar este pegamento resistente para plástico. Pondré una cantidad generosa en una de las partes del carrete y pegaré la tapa justo en el centro. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras ideas. Y si ya estás suscrito te envío un fuerte abrazo y te doy las gracias por acompañarme nuevamente. Realizando el mismo procedimiento por el otro lado. Y dejaré secar. Y así nos irá quedando. Una vez seco, tomaré el recipiente redondeado, pondré una cantidad generosa de pegamento. Cuando digo recipiente redondeado me refiero al rojo, ya que todos son redondos. Y lo pegaré a una de las tapas. Y lo dejaré secar. Para comenzar a pintar con este adherente en spray para plástico. Y una pintura blanca también en spray. Como podéis ver, he formado una copa. Ahora comenzaré a decorarla. Y para ello voy a utilizar esta cinta dorada con copitos de nieve. Y la voy a pegar con silicona caliente en el borde de la parte superior. Si te gustan las decoraciones con material reciclado y económico, estás en el lugar correcto. No necesitas gastar una fortuna en decoraciones navideñas. En cambio te enseñaré cómo aprovechar al máximo los materiales reciclados. Para darle a tu hogar un toque festivo y único. También voy a decorar las dos tapas. Y en esta voy a pegar la cinta en el borde de la parte superior. Para que no se note la unión con el recipiente redondo. Y en la tapa inferior la voy a pegar justo en el centro. Y así nos irá quedando. También voy a decorar con esta cinta plateada adhesiva. Y la voy a pegar a continuación de la cinta dorada. Y de la misma forma voy a decorar la tapa del centro. Con la misma cinta voy a decorar la parte redondeada. Voy a cortar las esquinas inclinadas. Y la voy a comenzar a pegar inclinada por toda la copa. Dejando el mismo espacio entre cinta y cinta. Y así nos irá quedando. También voy a pegar inclinadas en el centro de cada cinta. La voy a girar para pegar también unas piedras por todo el borde de la primera tapa. Y así nos irá quedando. Y con las mismas piedras voy a decorar la unión del carrete con la tapa inferior. Y así nos irá quedando. Y en el centro del carrete tomaré la cinta plateada y le daré unas vueltas. Como siempre me preguntáis donde compro los materiales, os voy a dejar algunos de los enlaces en el comentario fijado. Y en el centro de las cintas también pegaré las piedras adhesivas. Y así ha quedado nuestra bella copa para decorar esta navidad. Colocaré dentro este espumillón blanco con figuritas en forma de reno. Unas bolas navideñas que decoré en la navidad pasada. Caramelos. Y este copo de nieve lo colocaré en el borde. También colocaré estas ramitas plateadas. Y ya está lista nuestra copa para decorar esta navidad, la cual luce así de linda. Déjame dicho en los comentarios que te pareció esta idea. Y si te gustó el videito de hoy regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Es fácil, gratis, en un botoncito ahí abajo que dice suscribirse. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras ideas. Estaremos dejando volar la imaginación. Un besito bien grande a todos y nos vemos en el próximo video. Aprovecha la magia de la navidad para hacer un cambio positivo en el mundo. Únete a mí en esta serie de decoración navideña con material reciclado y económico. Y descubre cómo puedes hacer la diferencia mientras embelleces tu hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!